luego cuando cuando chito me dijo que aunque sea le salía para pagar el internet de esos vídeos que él subía en youtube yo dijo bueno si yo tengo tiempo también libre cuando voy a que ando de turista cuando voy a los balnearios o cuando voy a diferentes lugares yo puedo grabar vídeos aprovechando que no por ahí y subirlo a mi canal de youtube y tal vez sale por lo menos para pagar internet que unos 40 50 dólares al mes entonces ahí si ya empieza la verdadera historia porque era un 30 de marzo eran como las 11 como las 10 de la noche 11 de la noche cuando ya estaba yo en mi canal yo ni viera y me pregunto ya sé que qué estaba haciendo le dije yo le comenté yo a ella me hace que voy a empezar a subir vídeos a mi canal de johnny viera y entonces me dijo pero si va y de qué vas a subir a cuando vamos a cuando andamos en las calles cuando vamos a algún balneario voy a voy a grabar vídeos y los voy a ya tenía unos vídeos del cerro verde que había grabado con un teléfono que en ese tiempo creo que era el not el samsung not 4 que creo que era no era samsung not 4 era ya traía lapisito y todo entonces ese teléfono ya era el primer teléfono que venía con la con vídeos que uno podía grabar con resolución en 4k entonces los vídeos que yo había grabado porque siempre me han dado me gusta andar curioseando los primeros vídeos que yo ya grabado en en el cerro verde eran probando la resolución de ese teléfono en 4k entonces cuando yo le comenté ya si de que iba a subir esos vídeos al canal me dijo pero mira tu canal se llama yo ni viera es un canal personal si vos vas a subir vídeos que ya no son personales mejor crea un canal diferente y lo llama diferente entonces dije yo pues tiene razón porque yo ni viera en mi canal personal personal vídeos de yo ni viera o sea yo entonces sólo el nombre del canal alguien que imagínese el canal no existiera como el sabor 4k se llamara se llamaba yo ni viera no representara prácticamente como un blog no representará nada de lo que nosotros hacemos entonces dije tiene razón entonces voy a crear crear un canal diferente y lo voy a llamar diferente y de ahí empezó que nombre le pondré cuando yo estaba en eeuu el contenido que yo porque cuando uno está allá bueno más creo que sabe también cuando uno está en eeuu uno busca contenido busca información busca noticias del lugar o del país donde uno de donde uno inmigró se fue donde uno tiene sus raíces en el tiempo que yo estuve ya era aún más difícil porque en la 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 tecnología los medios de comunicación no estaban tan avanzados ni siquiera los canales transmitían en línea o sea que para encontrar información del salvador era bien difícil no había prácticamente ningún canal en youtube y cuando uno buscaba información sobre el salvador lo único que aparecía era pandillas muertes violencia cosa lo peor del salvador los grafitis y a jalo de la guerra y documentales hablando sobre la guerra o sobre la pandilla también la mala noticia asesinatos y solo solo delincuencia y y mala noticia entonces me puse a pensar en todo eso que es lo que la gente quiere ver entonces dije ok la gente quiere ver vídeos los que estamos allá yo que estuve ya quiero ver vídeos del salvador entonces que que nombre le pongo al canal cuál es el propósito del canal grabar vídeos del salvador de las calles de las carreteras de balnearios lugares turísticos ajá entonces qué nombre les conviene para el canal algo que representa el salvador entonces pensé el salvador pero si le pongo el salvador es el país que lo va a distinguir vídeos en resolución 4k entonces por eso es que lo uní le puse el salvador 4k en otras palabras era vídeo del salvador en resolución 4k entonces así fue como surgió el nombre de el salvador 4k vídeos en 4k sobre el salvador en ese tiempo el propósito era muy diferente al que ahora era como dije grabar vídeos de lugares turísticos pero sobre todo las calles porque yo yo soy y he sido siempre una persona muy tímida para las cámaras entonces lo que yo hacía al principio del canal era había comprado un para el vidrio del carro una un holder una cosita que se iba que iba pegada en el vidrio y tenía el adaptador para el teléfono ponía el teléfono así en el vidrio empezaba a manejar le daba que empezar a grabar el carro y yo iba manejando iban saliendo todas las calles de donde yo andaba transitando no hablaban ni siquiera una palabra nada 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 solo era solo la jaca bajo la llanta desde el carro entonces yo era penoso soy yo me rebusqué por ver quién es el que grababa los vídeos quería ver que uno solo de la voz la voz sexy va melo no la voz solo la voz se conocía y de quién será que graba quién será y me rebusqué hasta que encontré un vídeo de la dianita finita mmmm mmmm cabal entonces vaya hasta ahí todo bien pero los suscriptores ahí van bien lento lentísimo uno me llegaba la notificación al teléfono me acuerdo yo eso fue el 30 de el 30 de marzo que yo eh cree la cuenta del sabor 4k entonces los primeros vídeos que ustedes van a ver si no me equivoco son los del cerro verde eran unos vídeos que ya tenía pre grabado mi teléfono y para que no estuviera el canal sin ningún vídeo lo que hice fue subir como 4 o 5 vídeos del cerro verde en ese tiempo ese teléfono no 4 permitía grabar en 4k pero un máximo de 4 minutos con 59 segundos porque los vídeos quedaban muy pesados y los teléfonos no venían como capacitados se calentaba mucho a grabar en 4k entonces lo más que permitía era grabar en si menos de 5 minutos para un vídeo en esa resolución entonces son pedacitos de vídeos que yo empecé a publicar eh me recuerdo que del 1 al 100 me quizás costó como unas 3 semanas para llegar a 90 y algo suscriptores me llegaron unas unas eh notificación al teléfono eh tal persona se ha suscrito a tu canal y yo me alegraba por un por un suscriptor todos los días todos los días todos los días igual que yo también cuando empecé a escabar igual que yo la misma historia suya y yo si a youtube tiktokers ahora va yo también youtube jajaja 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 ahí también le pueden buscar a mi canal jajaja como ha cambiado va como llaman de canal el piso sandoa jajaja jajaja famoso jajaja jajaja vajaja vajaja jajaja ah los vídeos que iba a estar subiendo según yo eran solo vídeos de lugares turísticos Y de calles, carreteras Pueblos, lugares que yo visitaba Pero sin yo hablar nada Porque yo no era para Estar hablando, ni para Salir en cámara, ni nada Aburrido, sí, aburrido Luego Luego, este, como yo Venía bastante a Las Delicias Eh, le dije Me acuerdo que estaba la Gladys aquí Mi tía Lidia Y le dije a la Gladys, hey Gladys, fíjate que Tengo un canal en Youtube Nuevo, que acabo de Empezar a subir videos Y como yo sabía que la Gladys era Bien espontánea, divertida Chistosa, loretta Y, pero tiene Una idiosincrasia, creo que se llama La palabra que automáticamente Caen bien, pues Porque son dunditas Son dunditas, pero Pero graciosas Ajá, el carisma Y pues obviamente Ella es bien dada, ella es bien así Bien aventada para todos Sí, era Sí, aquí siempre Siempre habían dicho aquí Y amable también Porque venían Pero siempre les ofrecían Aunque sea agua O lo que sea Pero es bien atenta Oye, era Bueno es Entonces Me acuerdo que le comenté a la Gladys Eso va De que De que Tenía el canal Esa Youtube Y que Hiciéramos un video por ahí Y que lo iba a publicar ahí Aprovechando También me acuerdo También me acuerdo que Mi tía Lidia Como Es bien más criada de todo En ese tiempo Creo que salió lo de Lo de una señora De allá De Apopa Que salía de Landa Y no sé qué Entonces Y creo que Creo que la tía María También ya existía Entonces la tía María Me recordaba a mi tía Lidia Entonces yo dije Si yo le grabo videos a mi tía Lidia Así como es ella De más criada de todo Yo estoy seguro Que también se hiciera bien Bastante popular Pero Pero bien No era tanto así De las más criadezas Ni nada Sino que Le dije a la Gladys De los videos Y me dijo Pero que vamos a hablar Que vamos a decir Ahí al rato Veamos Le dije Luego también estaba Don Barra Y Don Barra Pues también Yo sabía que era una persona Pues así Verdad Que era Era una persona Divertida Sí O sea Era Era gracioso Que No sé Pero cualquier cosa Que Don Barra decía O así Era Sentido a las palabras Era gracioso Y lo hacía reír a uno Y era Natural Natural A cualquiera O sea Así de repente Él hacía reír Entonces Me acuerda Que le dice Lo mismo A Don Barra Fíjense que tengo un canal Hagamos un video Y entonces me dice Pero y que Que vamos a decir Que vamos a hablar A usted venga Se le digo Lo voy a poner a grabar Diablo Me dijo Diablo Me dijo Pero él decía Diablo Es culero Decía él Rapidito Entonces le dije yo Venga Se le dije yo Lo voy a poner a grabar Entonces Había comprado yo Un micro Un microfonito Pequeño Que se adaptaba Al teléfono Y era larga La extensión Como de aquí Donde está el sapo Más o menos Entonces Le puse El microfonito Al teléfono Le dije a Don Barra Véngase conmigo Y me lo llevé Para allá En ese tiempo Una navidad Y me lo llevé